Sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios Y estas cosas o ese escrito dijo Jesús a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Escuche bien, y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye Dame un segundo con la música, esto no es emoción Esto no es emoción, esto es unción, esto es gloria Y dijo Juan, si esta confianza que tenemos en Él Creemos y le pedimos lo que querramos, pero es su voluntad, Él nos oirá Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Hoy quiero que levantes tu mano Hay mucha gente enferma, deprimida, angustiada No solo aquí, en las casas Hoy vamos a declarar que a 70 millas alrededor Cuando tú grites, cuando tú declares que la gloria se moverá Afectaremos los que están en el Hospital San Francisco Llegaremos hasta el Hospital Swedish Esta unción va a mover esta ciudad ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que hoy conmigo grites esa gloria Si tienes la confianza Escucha bien Si tienes la confianza Si tu crees Si tu crees Si tu crees Si tu crees que Él lo puede hacer La Biblia dice Yo lo haré Si lo quiera Y yo sé esto Dios quiere bendecir la ciudad Dios quiere bendecir a ti Y Dios quiere bendecir a tu familia yo sé una cosa que Dios está dispuesto hoy a bendecir y esa gloria afectará a tu familia a los que están en tu casa y han quedado enfermos y todos aquellos que están escuchando a través del internet las personas se van a caer las personas se van a caer porque la poder de Dios es tan fuerte que no puedes resistir no puedes resistir es un maravilloso, maravilloso y Juan dijo si lo crees, recíbelo esta noche porque afectará a 70 millas alrededor de este lugar escucha es una gloria, no abras tus ojos es una gloria que está fluyendo oramakirivisotolomokorraba arrababa y babasat oh tu gloria está cayendo y arrababa Dios, nosotros creemos que eres real yo creo que eres real Aleluya yo sé que nada es imposible para ti oh desato hoy en esta noche una palabra una palabra que atravesará, romperá cadenas endemoniados que andan alrededor aquí serán libres esta noche gente que está enferma sanará esta noche oh prepárate, prepárate, prepárate viene la gloria viene la gloria viene la gloria levanta tus manos, levanta tus manos no temiendo a nadie levanta, come on fill me up, God fill me up oh I need more yo necesito más yo necesito más urra bababababa guitarra oh you call me to do the great things me llamaste para hacer cosas grandes urra babababa guía babazo